Son muchos los padres y tutores de adolescentes que desean mejorar la conexión con ellos. Para ello propongo tres temas. El primero, manejo y conocimiento de los pensamientos irracionales. Podemos sacar espacios con estos adolescentes donde lo llevemos a descubrir mediante los videos actividades que se realizan en la industria del plástico, la industria de la madera, la industria del aluminio. También podemos proponer juegos como tardes de ajedrez y juegos de razonamiento lógico. El segundo tema sería aprender primero nosotros los adultos sobre autorregulación emocional. Recuerden que solo estamos conociendo, trabajando sobre las emociones primarias, pero es importante que hagamos aperturas ante las emociones secundarias para poder entender entonces qué es un adolescente frustrado, cómo ayudarlo, qué es un adolescente que tiene una emoción secundaria como es la culpa o la vergüenza. Entonces es importantísimo hacer apertura de estas emociones secundarias. El tercer tema sería el conocimiento y estimulación de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones especiales de nuestro cerebro que se encuentran en la parte prefrontal. Importante saber sobre ellas por qué. Porque existen varias, vamos a mencionar algunas. Las primeras son las que nos ayudan a organizar, a planificar. La segunda es la que nos ayuda a tener un control inhibitorio. ¿Para qué es el control inhibitorio? ¿Qué es eso del control inhibitorio? Es el control de impulsos. Recuerda que son muchos los adultos y estamos enseñando entonces a los adolescentes a tener comportamientos impulsivos, hasta para hacer compras. ¿Quiénes pueden pensar que hacen compras compulsivas? Y también está la parte que es muy importante de estas funciones ejecutivas, que es la de resolución de conflicto. ¿Qué tan fácil es para nosotros resolver situaciones cuando se presenta un problema? ¿Somos más objetivos o somos personas demasiado emocionales? Importante conocer estos tres temas y les aseguro que la relación será mucho mejor a partir de hoy con estos jóvenes. Gracias.